Y hablamos también con las autoridades de ese establecimiento, bueno, recién estuvo hablando el director, para saber qué es lo que puede pasar de aquí en más, concretamente a partir del día lunes, se supone, ¿no?, que van a comenzar a regularizarse las actividades educativas. Pero también la sensación de los chicos, aquellos que hoy volvieron a la escuela. Los chicos están recontentos que volvieron, así que bueno. ¿Cómo fue la adaptación? ¿Les explicaste cómo había sido la situación? Les explicamos que unos no podíamos entrar porque estaban usurpados de la escuela, así que bueno, bien, lo tomaron bien, así que contentos ayer que también vinieron a cantar el himno a la escuela y contentos que volvieron, felices. ¿Pero al mediodía cómo se prepararon para venir a la escuela? Contentos, ya amanecieron contentos que volvían a la escuela. ¿Estás contento por volver? Sí. ¿Cómo te preparaste al mediodía? Tomaste la chocolatada. Tomé la chocolatada. Almorcé. Y almorcé. Y nos vinimos. ¿Extrañabas a los compañeritos? La mamá chocha igual, ¿no? Sí, feliz que haya comenzado. Contentos, muy contentos, la verdad que sí. Decile vos, mi amor. Todo es muy contenta de tener clases. ¿Extrañabas a los compañeritos? Sí. ¿Y ahora cómo, cuando llegaron al aula, estaban todos contentos? ¿Cómo fue? Sí. Me imagino, ¿no? Era ya la tranquilidad de que pueden tener clases. Sí, 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 la verdad que muy contentos. Sí. ¿Y cómo te preparaste hoy para venir a la escuela? Bien. ¿Trajiste todo? Sí. ¿Y qué te dijeron los nenes cuando llegaste? Nada. Nada, jugaron. Contame, ¿cómo fue tu día? ¿Estudiaste mucho? Sí. Sí, contento. Por suerte, se retomaron las clases. Normal. ¿Y cómo le explicaste que hoy sí volví a tener clases? Y le desencargó la ceño, porque a mí me tocó trabajar de mañana, así que imposible. Me desocupé hace un buen ratito. Bueno, pero lo vemos feliz. No pude venir, sí. Sí, por suerte contento. ¿Estuvo lindo el día de clases? Sí. ¿La pasaste bien? Sí.